¿Qué estás haciendo? Tortitas Estoy liando en la cosa Mirad lo que me cuida de precioso Eso lo lleva huevo Harina de trigo Integral Leche desmatada ¿Y aceite? Ah y sal Buenos días preciosos Tus tortitas Estas son Mis tortitas Yo le voy a poner esto a mis tortitas Y también le voy a echar esto Que tengo ahí desde Fresita Desde mi cumpleaños ¿Dónde vamos a ir? Muerte la pasta Vamos a muerte la pasta Sí Yo no la voy a poner, la voy a masticar Vale, yo me la comeré Esto es para verme yo el antes y el después Y el después a ver si se nota algo de cambio Hace tiempo que no me pintaba un poco los ojos Me he puesto un poquito de sombra negra En plan Línea pero un poco ancha para mi gusto Y el colorete que usaba antes Uy en cámara se ve bastante Es que no me veo bien Nos vamos a comer Nos vamos a comer Con mi madre, su novio, mi hermana, mi preciosa y yo La 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 Precioso Representando La tarde La tarde del vídeo de hoy Yeah, yeah, maracu, yeah Yeah, yeah ¿Puedes decir dónde hemos estado? Saca más ruido Hemos estado En muerte la pasta Yo ya estoy del embalazo gemelar Madre mía, eh, madre mía Hoy nos hemos juntado para comer Íbamos a ir a la cenia Pero hoy había alerta Alarta, hoy había alerta de viento Así que no hemos ido, nos hemos quedado Aquí en el channel al yub Yo no les había recomendado el sitio este de carne Pero mi hermana no come carne O come boca Y yo la verdad que también Pojita, pojita, eh Así que nos hemos ido al mor de la pasta Para comer así bien de todo Los que estáis por el nacho Que, que, me estoy flipando Porque antes que me veían 4 personitas Y ahora tengo 17 personas en el nacho No sé quién son Algunos sí, pero otros no sé quién son Así que si tenéis el nacho Decídmelo abajo Si queréis decirme Yo soy no sé quién Para saber quién sois allí Oye tú, ¿qué haces aquí? ¡Oh! Y otro gato, ¿qué habéis hecho con las cajas? ¿Qué habéis hecho con las cajas? Ya me han tirado las cajas Me he pasado desde Pues es que desde las Cinco y media Hasta ahora Que son las nueve de la noche Editando el vídeo del canal principal Así que... Abajo ¡Mmm! ¡Aquí estás! Sí Abajo tenéis el enlace Son cuatro ideas para San Valentín Lo podéis regalar cuando sea Sin ser San Valentín Porque yo en San Valentín no regalo Pero se lo regalo para el cumpleaños Que es poco antes Dos semanas antes de San Valentín Así que he grabado varias ideas Que son súper fáciles Y... Podéis conseguirlo y hacerlo súper rápido Pero súper rápido Lo que no es tan rápido Es editar todo esto Porque lo he hecho en plan al ritmo de la música Y cuando lo haces al ritmo de la música Es mucho trabajo Sobre todo con el Sony Vegas Bueno, supongo que con más Programas se hará Pues más despacio todavía Así que nada Que os invito a pasar por allí Y si os gusta alguno me decís ¡Me ha gustado más tal! A mí el último me encanta Y lo habéis visto Así que los demás no los habéis visto Pasar a verlo ¡Por favor! Y podéis compartirlo en las ideas Y si hacéis alguno Pues podéis mandarme una fotito guay Que ahora mismo está en Valentín Tengo otro vídeo Que se me va a quedar corto Porque es que ya no me cabía en este vídeo Otro vídeo que grabé Que a lo mejor en algún blog Si os habéis fijado Lo habréis visto Pero... Bueno Ya lo subiré no sé cuándo Solo eso no creo Pero... Bueno Como son las 9 de la noche Voy a hacer la cena Veremos la serie Y a dormir Bueno También me haré el desayuno Para mañana Porque como me estoy haciendo Los batidos estos Desintoxicantes Pues... Por la mañana no me voy a poner A pelar apio Y... Pelar pepino Y todo Porque tardo... Pues... Media hora o así Así que no es plan Así ya lo tengo todo preparadito Que mañana hay que madrugar mucho Y encima a lo mejor Puede ser que este... O sea voy a estar yo toda la mañana Montando sola la tienda Solo me ayudará el señorito En sacarme las cosas de la cámara Y es porque él tiene médico Y mi madre se va a comprar Más cosas Así que nada Casi 4 horas editando un vídeo de 4 minutos ¿En serio? O bueno desde las 5 y media o cosas así ¿De 4 minutos? ¿4 minutos? ¿Que se ha quedado en 4 minutos? Sí Hombre se ha quedado de 4 minutos Pero era de un montón más ¿Cuál era? El de... El de... Las ideas para San Valentín Que hice el domingo pasado Niños bonitos El de verde es más precioso que todos Me dejó el sonido Pues... ¿Quién es el de verde? ¡Toma el chorito mi chorito! ¿Búrbol? Yo preparo la cena hoy ¿Vale? ¡Vale! Y mirad... Hoy es la Super Bowl Bob... ¿Cómo se pronuncie? Y el señorito lo verá ¿No? Aunque se acuesten muy tarde lo verá Y tenemos aquí cosita de regalito del precioso por su cumpleaños Lo iba a comer viendo la Super Bowl Yo se lo iba a preparar especialmente Pero como le regalé eso pues al final no lo hago Así no me tengo que currar tanto hoy Y... Como mañana tiene que hacerse análisis ¿No? Pues no puede comérselo durante la Super Bowl Así que... No lo comemos antes y así lo comparte conmigo ¡Qué broma! ¡Qué malo eres! ¿Qué has preparado? Yo nada Pues aquí está la cena Eso eran nachos O sea, sabe que eso y bacon Bueno, pero como estaba atenta de esto o no estaba atenta de esto pues se me han quemado los bordecitos de agua Yo creo que se ha quemado sí o eso? Bueno, pero aquí también tiene cositas negras Ah... Ah... Dejo a mi precios aquí en la Super Bowl ¿Con qué de una hora? Sí Pero yo tengo que dormir Que en seis horas tengo que despertarme Y yo también Tú también y no vas a dormir casi nada Buenas noches preciosos Os dejo con él a ver si os graba algo Yo que digo que quería... ¿Con quién iba? Con los Broncos ¿Se llaman los Broncos? Me ha dicho... Me ha dado a elegir dos Y yo he elegido ese, ¿sabes por qué? Por el nombre Y me ha dicho de California o de... O de Denver Y digo de Denver Y dice por los Broncos Pues eso Buenas noches Ito, silencio Ito Están saliendo ya Ito está todo el rato llorando Se va ahí a la puerta De la habitación Siempre donde está Lidia Él se queda en la puerta llorando A esperar a que... A que le abra para estar con ella Y Lidia quiere descansar Quiere dormir Y no la dejará Y ahora salen los Broncos Mis favoritos Los Broncos de Denver Estos son los Panteras Los Broncos de Denver Esta chica Esa que ha salido moviendo los brazos Antes han cantado una canción Y ahora que están cantando el himno también Lo interpreta en signo para... Para sordos Pero digo yo Si en la retransmisión No la enfocan Para que lo está haciendo Pero bueno Yo veo bien que lo haga Pero también deberían de enfocarla ¿No? Y luego otra cosa que me ha pasado Que no sé Mañana se lo preguntan a Lidia Que yo pensaba que La Lady Gaga esta La que está cantando el himno Pensaba que era una tía así súper... Moderna de estas Que llevan los pelos raros Y... No sé Y en verdad ¿No? Es una chica normal Empieza el partido Y los gatos no paran de hacer escándalo Pfff... Al final Me va a tocar y... Apagar la luz y me la cagón Porque es que... No va a poder Lidia dormir nada Porque no paran de hacer escándalo Supongo que al estar la luz enchufada La verdad por la noche Últimamente están haciendo escándalo Pero claro Al ten... Uh... Al tener la luz enchufada Pues más... Se ve que están más alterados aún Entonces ahora estoy llorando Tigre... Si es que no se ha sido el rato ¡Totdown! Ha sido buenísimo Porque han robado En plan a 5 yardas Y el balón ha ido rebotando Y lo han capturado justo En... En la zona de touchdown Mira, mira Lo captura El balón botando Y lo pilla justo En la zona de touchdown Que jugadón Pues de momento Bien... Porque van ganando los broncos Que son los que yo quiero que ganen Van a 2 minutos del descanso Y van 13 a 7 Ganando... Hace que bien... Lo malo es que... Me estoy quedando sin batería en el móvil Y el cargador está en la habitación Y si abre la puerta como hace ruido Se va a despertar Lidia Y estoy con mis amigos comentando el partido Y me voy a quedar sin batería Pero no quiero molestarla Así que seguramente Me quede incomunicado Pero bueno, no pasa nada Tampoco la voy a molestar por eso Niño, ¿qué? ¿Os gusta el super boom? ¿Eh? Van a reanudar Ahora mismo ya Va a empezar la segunda parte Y el marcador sí igual 7-13 Por mí, que acaba así A veremos Si al final da nada De enver o no Ve que se va a acabar ya Y son... Aquí en España son las 4 y 10 de la mañana Así que no sé lo que voy a dormir hoy Ya veremos Y hasta ya han ganado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Nada me quedaré Supongo que ahora La verdad no Nunca me he quedado A ver Como lean el trofeo Y total ya la verdad que Pues me queda Bueno, son las 5 menos cuarto de la mañana Y me voy a dormir Que a las 7 y media O sea, en En poco menos de 3 horas Tenemos que estar en la frutería Así que nada Bueno, me voy a ir a escribir Buena noche